Tú me prometiste de volver para llevarme en Cuba Tú me prometiste de volver para llevarme en Cuba Tú me prometiste de regresar para llevarme en Cuba Tú solo te fuiste a preparar un lugar para mí Tú solo te fuiste a preparar un lugar para mí Mientras tanto yo bien te esperaré Mientras tanto yo tu palabra llevaré Mientras tanto yo bien te esperaré Mientras tanto yo tu palabra llevaré Mientras tanto yo bien te esperaré Mientras tanto yo bien te esperaré Mientras tanto yo tu palabra llevaré Sí, señor Mientras tanto yo bien te esperaré Mientras tanto aquí fiel te esperaremos, señor Tú nos has prometido regresar Dios le bendiga a mis amados hermanos Te invito a compartir este pequeño mensaje Son muchas más las letras y melodías Este es solamente un adelanto nada más Dios te bendiga y déjame compartir Muchas gracias Bendiciones a cada uno de ustedes Amén